Saludo al vlog Bueno, adivinen que, esta parte del video va a tener que ser con voz en off Porque fui a un evento y obviamente me dio vergüenza grabar Yo no sé por qué me da tanto roche, pero medio roche Así que dije, ya en mi casa le pongo voz en off Así que aquí estamos, era un evento de la Roche Posay No sé si así se pronuncia, pero la Roche Ustedes saben, esa marca de skin care Estuvo súper chévere y ahí en un ratito les cuento cómo fue Acabo de llegar a la casa Estoy como emocionalmente desgastada Porque a mí me cuesta bastante socializar con gente que no conozco Conocer gente nueva también me cuesta bastante Y me drena la energía y me hace sentir rara Ay, siento que soy muy profesional Siento que soy como que en una entrevista de trabajo me voy a quitarle el blazer Me siento rara, no sé No sé por qué se me dificulta tanto ir a este tipo de cosas Y cuando regreso a mi casa, a pesar de que lo he hecho Y es como un paso importante ir a este tipo de eventos Que me causan como incomodidad Cuando llego me empiezo a sentir mal Empiezo a sobrepensar qué dije, qué no dije, qué hice, qué no hice Que por qué no hablé más O por qué hablé mucho Entonces es como, empiezo a sobrepensar las cosas Y me empiezo a sentir mal Felizmente tengo las herramientas que he aprendido en terapia Eso es lo que a veces me cuesta aplicarlo cuando me siento mal Pero sí, yo igual lo voy a decir ahorita en voz alta Agradezco, me agradezco a mí misma de haber ido al evento A pesar de que me costaba demasiado Y está bien que me sienta mal, es válido Tengo que hacer un poquito de apuntar y escribir mis pensamientos Quiero meditar un rato Quiero como que recuperar mi energía y sentirme bien Pero la pasé bien igual Solo que a mí se me hace difícil ir a este tipo de eventos Porque siento que lo pude haber hecho mejor Siento que pude haber hablado con más gente Yo tengo cara de mal humor todo el día Cuando yo estoy como que con mi cara normal Yo siento que mi cara se ve como Si estuviese molesta con la vida Y trato de no hacer eso Trato de estar como que sonriendo Pero la cara se cansa de estar así todo el rato Entonces eso es algo que me cuesta bastante Y como cuando salgo quiero que Si es que alguien se me quiera acercar No piense como que Ah, no me voy a acercar a ella porque se ve que está de mal humor Quiero que piense como que Ah, le puedo hablar Una parte que me encantó es que Nos estábamos tomando fotos Y una chica se me acercó y me dijo ¿Tú eres la que sale en TikTok comprando cosas a cada rato? Y yo dije, sí, soy esa Y me dijo, ah, me encanta ver tus videos Porque cuando yo compro cosas Y veo tus videos Ya no me siento tan mal de hacer mis compras Yo también No sé si eso es algo bueno o malo Que yo los esté impulsando a comprar Pero un consejo Ahorren y no sean impulsivos Cuando se trata de comprar cosas Que verdaderamente no necesitan Cuiden sus finanzas Yo a pesar de que hago compras impulsivas También tengo mi lado ahorrativo Y también tengo mi lado inteligente Con mis finanzas Así que no crean No crean que solo gasto También ahorro, chicos Llevé esta cámara y quise vloggear Pero les juro que hasta ahora no pierdo El miedo de vloggear en eventos Porque hay demasiada gente Y hay influencers que yo sigo Y que yo veo Y me da como nervios Vloggear porque digo Ay, no, qué vergüenza Qué van a pensar de mí A pesar de que obviamente Ellos también hacen esto como Ellos también graban Ellos también se toman fotos Pero a mí me da roche Hacerlo al frente de gente Que es como Que yo admiro No sé Saqué mi cámara un ratito Y me estaba grabando yo sola Pero no decía nada Porque no podía decir Como que Chicos, ya llegamos al evento Que no sé qué Así que probablemente Les ponga voz en off en esa parte Pero estoy emocionada con esa cámara Estaba medio triste Porque al inicio No me gustaba mucho Cómo grababa Pero ahora ya Ya me acostumbré más o menos Y siento que está bien cool Voy a desmaquillarme Porque es tarde Son las 10 y 43 Y quiero arreglar Mi horario de sueño Voy a ordenar mi cuarto Que no sé si bien Está todo desordenado Porque salí demasiado apurada Ese es mi problema Cada que yo digo Ya, me voy a levantar Voy a hacer ejercicio Voy a hacer mis cosas Voy a ser productiva Me voy a listar Voy a grabar Voy a hacer mil cosas Al final Se me pasa la hora volando Y hoy día me he listado Demasiado rápido Porque mi taxi ya estaba llegando Entonces no me dio tiempo De hacer nada De lo que quería Y dejé todo tirado Y eso para mí Es un estrés Salir de mi casa Cuando he dejado todo desordenado Estoy pensando todo el rato Pucha, cuando llegue a mi cuarto Va a estar todo desordenado Y voy a tener que ordenar todo Cuando llegue Y no puedo Y no puedo Y ya, no sé Bueno, ya Ya me voy Porque me estresaba En mi cuarto desordenado ¿Está el road trip? Están mintiendo Porque no vas a ir a pasear Vas a ir al bed Ya No quiero venir más acá Ay, qué hermosa ¿Dónde estás yendo, gorda? De paseo Vamos a ignorar el desorden Que hay atrás En mi cuarto Eso es lo que Ahí se ven mis cosas colgadas Es lo único que no me gusta De esa cámara Que como tiene un lente tan angular Se ve todo el fondo En cambio con mi otra cámara La Canon La tengo acá Se vería mucho más cerca Entonces no podrían ver Tanto el desorden Pero vamos a hacer Como si no hubiese nada acá Ustedes, ustedes ignórenlo Les quiero enseñar Esto de acá Que es una caja Que he preparado Para regalársela a Katy Por su cumpleaños Que fue fines de mayo Y yo no le pude regalar nada Porque estaba con todo Lo del riesgo quirúrgico Luego la operación La recuperación Todo eso No me dio el tiempo De comprarle algo Entonces Recién ahora se lo voy a dar Después de como que 5 mil meses Pero Más vale tarde que nunca Y la intención es lo que cuenta Y le he hecho un regalo Bien bonito Para que ella sepa Que la amistad que tengo con ella Es importante Para mí Así que Igual le falta como decorar la caja Ignoren esto Porque es una caja De una marca X Pero les voy a enseñar La parte de adentro Que sí ya está decorada Que me falta organizarla un poquito Pero vamos a ver Miren Le he comprado Esto de acá Que es una pulserita Que tiene un cuarzo Que es de la amistad Y de la alegría A Katy le gusta Todo lo que tiene que ver Con la espiritualidad Los cuarzos La energía Todo eso Entonces Pensé que sería un regalo bonito Darle un cuarzo Que lo puedo usar siempre Se ve algo así Es demasiado lindo Me lo quiero quedar yo Pero es un regalo Se ve algo así No sé si lo pueden ver Y este Esta piedrita de acá Es un cuarzo De la amistad Y de la alegría Así que cada que se lo ponga Se puede poner feliz Y se puede acordar De nuestra amistad Eso le compré Así que lo he puesto acá Bueno Les voy a enseñar como que Toda la caja Pero no sé si pueden ver Tengo esto acá Que es un empaqueto Mi mamá Porque yo no sé Hacer ese tipo De manualidades Acá hay dulces mexicanos Que a Katy le encantan Los dulces mexicanos Así que ahí tenemos eso Más dulces mexicanos Que también mi mamá Lo envolvió Porque ella tiene Como que Un talento Para ese tipo de detalles Así que ahí está Demasiado lindo Chocolatitos Estos dos labiales Que están hermosos Con un lacito ahí Para que no se separen Y se quede ahí Puesto Tenemos este perfume De acá De Saison Que huele demasiado Rico y dulce Y ese es el regalo Está demasiado lindo ya Quiero dárselo Pero antes quiero Mejorar la caja Porque quiero escribirle Como una mini cartita Y ponérselo ahí adentro Me encanta hacer Ese tipo de cosas Como que los detalles Así me parece algo Bien bonito Así que eso lo voy a regalar Voy a tratar de grabar Su reacción cuando se lo dé Y me tengo que alistar ahorita Porque vamos a ir al cine A ver la nueva película De Marvel Deadpool vs Wolverine Yo la verdad Es que no soy tan fan De Marvel O sea me encanta y todo Pero no he visto Todas las películas No entiendo muy bien Qué está pasando Pero las que he visto Me han encantado Me han hecho llorar Me han hecho reír Me han hecho estar nerviosa Así que quiero meterme Más en ese mundo Pero hoy día Vamos a ir a ver esa película Con un amigo Y con Katy Mi amigo sí es Re contra fan de Marvel Él cuando salió La película de Spider-Man La vio en TikTok Antes de ir al cine Porque estaba desesperado Por verla Y se la vio en TikTok Y en esa época No había como la opción De hacer videos tan largos Entonces tuvo que ver La película en 90.000 partes Porque estaba desesperado Por verla Y no pudo esperar A ir al cine Y la vio en todo en TikTok Él sí es súper fan Así que en el cine Como yo no sé lo que va a estar pasando En algunas escenas Lo voy a estar diciendo Como que ¿Quién es él? Explícame Explícame qué acaba de pasar ¿Quién acaba de salir? Porque me salió un spoiler En TikTok Igual el spoiler que voy a decir Ni siquiera es spoiler Porque no sé quién era el personaje Pero salía como que Reacción de las personas En el cine Cuando aparece tal personaje Y todos estaban como que ¡Wow! Sí! Y yo dije ¿Quién es él? Ni siquiera sabía Quién era ese personaje Entonces tengo que hacer mi tarea Tengo que investigar más de Marvel Porque luego siento que No vale la pena Que yo esté ahí Desperdiciando espacio y aire En la sala de cine Cuando yo no sé Lo que está pasando Voy a ver las películas Y ya les contaré mi experiencia Viendo las películas Pero estoy emocionada Por darles a Katia Así que ya les enseñaré Su reacción Ya me alisté Para salir al cine Me he puesto estas joyas Esta pulsera me la regaló A mi mamá Hace unos días Me encanta Falta un anillo Este anillo Ahora sí estamos listas Y me hice un poco Como de textura en el pelo Porque estaba muy lacio En 7 minutos Mi amigo va a pasar por mí ¿Saben? Lo que más me emociona De ir al cine Es comer canchita Y tomar Coca-Cola Vamos Katia Yo creo que si la hace ¡Oh! No, eh chicos Nadie se me está jodiendo Tú puedes ¿Sí? ¿Sí? Sí Tú tanto Tú puedes Vamos Katia ¿Saben? ¿Qué es? ¿Esto para mí? ¿Esa es su letra? ¡Sí! Esto es bastante ¡Feliz cumple! ¡Para mi bestia y la mejor manager de la vida! ¡Eso es lo que dije que mi mamá me había ayudado! ¡Ay, amigas! ¡Son varias cosas! Es que dije, no le puedo dar solamente... ¡Ay, es un gatito! ¡Ahí está los dulces de mexicanos! ¡Son dos culparitos! ¡Amigas! ¡Amigas! ¡Te pasaste! ¡Qué bello, amiga! ¿Esto es un colet? ¡No, es un lacito! ¿Es que dije para que no se separen en la caja? ¡No, no, no! ¡Amigas! ¡Canjera! ¡Cuarzo de la...! ¡Oh! ¡Jajaja! Pero de la amistad y para que te traiga felicidad ¡No! ¡Amigas! ¡Muchas gracias! ¿Ahí sí te gustó? ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Qué bueno! Ahora voy a tener miedo de usarlo porque... ¿Por qué? Porque este material se suelta y me da miedo que se caiga ¡Ah, sí! O sea, el mío también que está acá se va a caer, ¿tú crees? Cuando la uso, cuando la uso ¡Ah, pucha! Entonces... Ah, así sí, ¿no? Como lo paras deslizando para sacarte y le ponértelo Ajá, se suelta Me va a dar miedo de usarlo como contigo Pero bueno, ya después lo guardo y lo pongo ¡Muchas gracias! ¡De nada! Hay chocolate está, baby ¡Muchas gracias! ¡Sí! Después de tres meses ¿Qué importa a mí? Yo, la verdad Así me ha dejado un chicle Me había dejado un chicle para mí Sí, ya sabía El tamaño de esta galleta Ah, no les he hablado Uy, el cheesecake de Oreo se ve rico Siempre he querido probar Mi cuerpo de queso Ay, estoy tratando de acomodar la cámara Pero como esto es medio difícil, está complicado Como eso está medio difícil, está complicado Esa es mi frase Ignoren que mi cuarto se ha desordenado Pero voy a hacer un outro a este vlog No sé qué tanto he grabado honestamente Siento que he grabado regular Estaba editando el vlog ayer Y dije, lo único que he hecho Es sentarme a mi escritorio Hablarles y luego enseñarles Como que un pedacito de lo que he hecho Y luego regresar a mi escritorio Sentarme acá y conversar Que es lo que técnicamente estamos haciendo ahorita Pero dije, ya de una vez Voy a grabar un outro Les acabo de grabar un tiktok Usando Usando estos labiales de acá Que me los mandaron Que son los vinil ink de Maybelline Tengo uno puesto ahorita Y soy obsesionada Porque miren esto Toco así No hay un beso Y no aparece nada No se transfiere Soy obsesionada No que tenga con quién besarme Ni nada, pero Por si acaso les cuento Si ustedes tienen con quién besarse Se les recomiendo Estos labiales No es publicidad ni nada Pero les recomiendo estos labiales Porque no se salen con nada Aunque comas Aunque te beses con alguien Aunque tomes algo No se salen Así que se los recomiendo Pero fuera de eso Hoy día ha sido un día bastante estresante para mi He tenido que pasar algunas cosas Que no sé si puedo mencionar Y estoy pasando por una pequeña crisis Que ya les contaré Porque tampoco puedo mencionar nada de eso Estoy pensando en retomar terapia Porque la había dejado Por unos... Iba a decir unos meses Pero ya ha pasado más tiempo que unos meses Creo que ha pasado un año Lo había dejado porque yo sentía que ya estaba bien Pero ahorita que me está pasando esta crisis En donde tengo que tomar una decisión Y no sé qué decisión tomar Creo que voy a regresar a la terapia Porque me está costando bastante Me estoy estresando más de lo normal No estoy durmiendo bien Siento que mi vida está como en un limbo No sé, estoy como rara Así que les voy a hacer también un episodio del podcast Hablando sobre esto Sobre cómo ha sido estos últimos meses Sin llevar terapia Si es que lo he podido manejar bien O si es que no Ya les contaré cómo ha sido Les contaré todo el chisme Porque yo soy chismosa Y yo presiento que algunos de ustedes también Así que bueno Nada más quería pasar por acá Para cerrar el vlog Y eso es todo De verdad, mil gracias por ver Yo no sé cómo puedo hacer Para que ustedes entiendan Lo mucho que yo agradezco Y aprecio que vean mis videos Específicamente mis vlogs Que es algo que siempre les menciono Pero el hecho de que haya gente Y que les interesa ver mis vlogs Yo no lo entiendo Entonces muchas gracias Porque yo siento que Mi vida no es tan interesante Y mis videos tampoco Pero el hecho de que ustedes lo vean Muchas gracias, de verdad A mí igual me gusta ver mis propios vlogs No crean que yo estoy diciendo como que Ah, mis videos son horribles Son un asco No, no voy a decir eso Porque ya aprendí en terapia Que no debo hablar mal de mí Ni de lo que hago Pero siento que es como... No sé, ya bueno, ya... Sigue tus instintos ¿Qué? Sigue tus instintos Siri me acaba de decir eso Qué random Ni siquiera había aplastado Apretado el botón de Siri Y de la nada me dice Sigue tus instintos ¿Escucharon eso? Es una señal Del universo Eso fue raro Pero ya bueno Ya me olvidé que estaba diciendo Ya bueno, eso es todo De verdad, gracias, gracias, gracias Desde el fondo de mi corazón Por ver mis videos Por comentar Por seguirme en mis redes Por apoyarme Yo les agradezco infinitamente Por todo lo que hacen por mí De verdad, gracias, gracias, gracias Ya no sé qué decirles Les mando un abrazo enorme Un beso Un beso con mi labial intransferible Y nada más Los quiero mucho Chao Y ya nos vemos En el próximo episodio De la vida de Cris La vida de Cris Esa es la vida de Cris En el próximo episodio La vida de Cris Gracias por ver el video.